Hola, ¿cómo están? Como cada miércoles, hoy a las 10 de la noche, después de CNN Prime, el momento de Cable a Tierra, el único programa de análisis internacional de la televisión chilena. Y hoy vamos a conversar sobre uno de nuestros vecinos más relevantes, Argentina. Los primeros meses, el primer tiempo, después del cambio no solo de gobierno, sino de ciclo político, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado Mauricio Macri como nuevo presidente de Argentina? ¿Y qué ha significado también para el panorama interno del kirchnerismo y del peronismo el retorno a la vida pública de Cristina Fernández? ¿Cuáles son las consecuencias políticas también del cambio en la mano de quien lidera este país? ¿Y cuáles son las modificaciones, por ejemplo, respecto de política exterior de un país que recibe en unos cuantos meses al presidente de Francia, al presidente de Estados Unidos? Bueno, de eso y más, vamos a conversar hoy a las 10 de la noche en medio de todo lo que significan, además, los escándalos por juicios en contra de la exmandataria trasandina. Lo conversamos y analizamos hoy a las 10 de la noche en Cable a Tierra.